Acabamos de dar una rueda de prensa para informar que tenemos un clima de paz y de tranquilidad, que la jornada electoral arrancó bien, estamos perfectamente organizados, tenemos una cobertura del 99% de las casillas y con muchísimo ánimo de participar en este proceso. Este es el momento de ejercer nuestro derecho como ciudadanos y de emitir nuestra intención de voto para el bien del Estado de Jalisco. Movimiento Ciudadano